Queridas ecuatorianas, queridos ecuatorianos, el día de hoy el señor presidente de la república viajó a la república de Costa Rica para estar presente en la posesión de su nueva presidenta la doctora Laura Chinchilla. A nombre del pueblo ecuatoriano deseamos al hermano pueblo de Costa Rica en general y a la doctora Laura Chinchilla pues el mayor de los éxitos y que salga adelante con el doble propósito de encaminar por el desarrollo a este maravilloso pueblo. A propósito pues a todas las madres del Ecuador y del mundo un abrazo cariñoso y en forma particular a mi madre, a mi suegra que también es mi madre y a mi esposa que es la madre de mis hijas a las cuales deseo pues un feliz día. ¿Qué es la madre? Definitivamente es la mejor profesional del mundo porque primero es psicóloga, después es terapista infantil, es economa del hogar, es nutricionista, es una persona que maneja solución de conflictos, al menos cuando los hijos tienen esa edad que llaman del burro y generalmente conflictúan tanto con su padre, con su madre y con el mundo entero. Sí, todo eso es la madre. Hemos diseñado un esquema que pensamos que es el que va a poder dar una solución mejor a la atención a las personas con discapacidad intelectual física y severa. Le hemos llamado la misión Joaquín Gallegos Lar. Pedimos a la madre, a la hermana, a una vecina solidaria, a una monjita, a una profesional que atienda permanentemente a la persona con discapacidad y le damos un bono de 240 dólares a esa persona con la condición de que deje de trabajar y haga una atención personalizada, uno a uno. Pero claro está, esta persona no necesariamente va a estar capacitada, ni va a tener las destrezas, ni las habilidades, ni los conocimientos como para poder atender adecuadamente a esa persona. Entonces le vamos nosotros a capacitar en todos los temas que sean necesarios, en fisioterapia, en primeros auxilios, en nutrición, en todo lo que sea necesario para que pueda atender adecuadamente a la persona con discapacidad intelectual o física severa. Bueno, vicepresidente, esto realmente es la revolución que usted ha dicho, la revolución de las discapacidades. Queremos dar la bienvenida, está con nosotros, como los dije, Paulina Aguirre, Pablo Aguirre, dos ecuatorianos que han ganado los Grammys, que nos han hecho lucir frente a todo el mundo. Bienvenidas, Paulina, bienvenido. Nosotros estamos muy honrados de estar aquí con ustedes y con todo el pueblo del Ecuador, en todo el mundo que nos ve. Y nuestro objetivo a través del arte que nosotros hacemos es poder traer un mensaje de paz, un mensaje de amor, no un mensaje de religión. Yo creo que el mensaje que dejó Jesucristo a todas las generaciones es un mensaje de solidaridad y un mensaje que no tiene barreras. En nuestro sentido, mucha gente nos decía que nunca íbamos a lograr hacer algo y ese era mi caso personal. Pero Dios tenía planes diferentes y ahí viene la fe y viene la solidaridad, que no importando de dónde sea la nacionalidad de las personas, muchos saben tender el brazo, la mano y a veces hasta el hombro. ¿Para qué? Para ayudarnos a saltar al otro lado. Y yo le agradezco por esta oportunidad porque podemos transmitir a través de nuestra música a todos los ecuatorianos que podemos, que no existen fronteras, que no existen barreras, sino un corazón que jala a otros también. Señor Vicepresidente, muchas gracias. Es para nosotros un honor el haber estado el día lunes con ustedes. Pues es un honor muy grande cuando nos preguntaban el día lunes qué pensábamos cuando fue la nominación, cuando dieron el nombre de Paulina Aguirre que ganaba. Uno prepara muchos discursos, prepara en la mente y ve muchas cosas que va a decir y que va a hacer. Pero sin embargo cuando le nombra, uno se olvida de todo. Y lo único que yo me acordé y que estaba en mi corazón era este trofeo desde el Ecuador. Excelente, les felicito. Un abrazo de todos los ecuatorianos, a nombre de todos los ecuatorianos y hasta siempre. Gracias Paulina, qué orgullo, qué placer para nosotros de escuchar a una ganadora de un Grammy Latino aquí con nosotros en Solca, Vicepresidente. Bueno y continuamos con la agenda. Hemos hablado de responsabilidad, de amor, de entrega, de cariño, de este nuevo programa Joaquín Gallegos Lara. Ahora vamos a hacer mención a lo que es la responsabilidad social y empresarial. Cómo se conecta este tema de solidaridad, de cariño, de amor con social y con el tema empresarial, Vicepresidente. Como gobierno entendemos que fundamentalmente es el cumplimiento de la ley, principalmente de la ley laboral, de la ley de conservación, de las leyes con respecto a la conservación, de respeto a nuestra Pachamama, al buen vivir, con respecto a la erradicación del trabajo infantil, de la agresión de muchos patrones con respecto, patronos con respecto a sus empleados, físico, físico o verbal. Entendemos así como la facilidad para que se ejerce el derecho a la libre asociación. Todo eso lo entendemos sumado, por supuesto, a las leyes ya específicamente laborales, al cumplimiento de las obligaciones laborales, que éstas sean exactas, que sean oportunas. Y también, con respecto, pues, por supuesto, a las leyes, a la política tributaria, pero hay empresas que deciden ir un poco más allá, en buena hora, y dan un valor agregado a su actividad de responsabilidad social básica, que es el cumplimiento de las leyes y las normas. Y deciden involucrarse más con respecto a la conservación, con respecto al apoyo a sectores sensibles de la sociedad, y deciden darle más valor a esa solidaridad que representa, sin duda, el cumplimiento de la responsabilidad de entregar en primera instancia productos de calidad, productos de excelencia, y servicios con calidad y con calidez, como se dice últimamente. Responsabilidad social significa también ir un poco más allá. Decía yo que es un valor agregado. Si es que una empresa, si es que una institución decide agregar ese valor a la responsabilidad que tiene con respecto a la sociedad, la recomendación que yo daba en una conferencia que di el día miércoles, si mal no recuerdo, en el Hotel Colón, en el Hilton Colón, él manifestaba que ojalá, para cumplir con esta función, no se tenga en la mente, únicamente, la consecuencia económica, de beneficio económico, que podría tener el hacerse de una mejor imagen ante la sociedad, bajo ninguna circunstancia, y que no se seleccione a comunicadores, a publicistas, ni a marketistas, para esta función, si no están embebidos de amor al trabajo que están haciendo. Ese momento manifestaba que se cumplirá realmente con ese valor agregado, se cumplirá con el valor agregado de responsabilidad social que han querido dar las empresas, y lo demás, decía, vendrá por añadidura. No se preocupen, la buena imagen, después de un buen trabajo, de un trabajo solidario, viene por añadidura, y por añadidura también, por supuesto, viene la preferencia de los consumidores con respecto a los productos y a los servicios que brindan las empresas o instituciones. A General Solón Espinosa, muchas gracias por acogernos en su casa, a todos quienes han participado en este enlace, muchísimas gracias, y a las madres, un abrazo muy cariñoso, y que sigan cumpliendo con esa tarea de forjadores de nuevos seres, de nueva humanidad. La verdad es que me da algo decirle, no sé, mucha sensibilidad decirlo, pero definitivamente, las madres son quienes deben forjar el hombre del futuro. Felicidades, que las agazajen muy bien, y hasta siempre. Muchísimas gracias. Gracias.